Continúan sumándose los vecinos de la décima avenida con avenida Colosio, al sufrimiento que están enfrentando a don José Ángel Álvarez Jiménez y su esposa, doña Caralampia Vázquez Althuzar, despojados de su ahora valioso predio y porque ambos están perviviendo en la banqueta de lo que fuera su casa por más de 15 años, y el cual, según dijo el septuagenario, lo consiguieron a la brava, y con la invasión que se dio décadas atrás y que dio paso al asentamiento popular Colosio. Desmintió el hombre entrado en años que hubiera sido solo el cuidador del predio, y garantizó que desde la fundación de la Colosio ha estado en ese sitio, solo que antes no valían nada los predios y ahora quedó demasiado cerca de lo que será la extensión de la zona turística en la quinta avenida. Don José Ángel continuó acusando a Carlos Olis Heredia, director de la AC, Reorganización Continental de los Derechos Humanos, y a María de los Ángeles Chukput, de haber soltado dinero para quedarse con la propiedad, que en este 2012 triplicó su valor ante la cercanía del Hotel de Cinco Estrellas, Sol Meliá. Y aunque asegura que el litigio, que duró 10 años en los tribunales, en su contra sí contó con abogados que lo defendieran, pero ante la falta de defensa que enfrenta en este momento, está acudiendo a Filiberto Martínez, presidente municipal, para que lo defienda de esta injusticia. Con el respeto que merece mi excelente presidente Filiberto Martínez, él como presidente de un gobierno de Playa del Carmen, él tiene que velar por su pueblo, que no haya corrupción, que sea un orgullo para Playa del Carmen, que toda su gente diga que tenemos un presidente que vela por su gente, no queremos corrupción, porque esta juez, la que me condenó primero de mi problema, es la juez que se llamaba Dulce María Balantuc, que me condenó en el 2009, donde ella fue soltado cuando en Chetumal regresaron los papeles, y dijo que la juez haya soltado una sentencia equivocada. Álvarez Jiménez, este miércoles pretende enfrentarse a fregadasos, si es necesario, a Carlos Solís Heredia, de quien dijo utiliza su AC para hacerse de los documentos de aquellos terrenos que se encuentran sujetos al litigio, y así torcer la justicia a favor de sus conocidos o familiares, al regularizar las tierras en los juzgados, en donde promueve el despojo de sus posesionarios.